Música Marzo es el mes internacional de la mujer y nuestra visita a Sensei Sucursal Crespo para hablar con Javier tiene que ver con nosotras, con las promociones que hay en productos con cuestiones que tienen que ver con un concurso, cupones para completar novedades en definitiva que son buenas nuevas como siempre Javier, un gusto que nos recibas, un gusto visitarte bueno, también muy expectante porque todo tiene que ver con nosotras en esta oportunidad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ana? La verdad que sí, como vos decías, es el mes internacional de la mujer y por ende, primero, feliz día, un poco atrasado y por ende todas las promociones tienen que ver con ustedes todo el mes vamos a tener en lo que es la línea del cuidado de la mujer promociones de descuento, lo que es depiladoras, set de manicura, masajeadores de pies, masajeadores corporales toda esa línea viene con 30 y 40% de descuento y vamos a tener también la posibilidad de todos los días toda aquella persona que se acerque por Sensei realice una compra o no llene un cupón porque vamos a tener un sorteo el día 23 del corriente mes de marzo un sorteo sorpresa que es un sorteo para gasajar a una mujer el premio, el premio si bien es sorpresa, viene vinculado con esto cuando nos contaste que tenías novedades relacionadas con la mujer te pregunté, no me vayas a decir que son descuentos en batidoras y licuadoras y me dijo, no, 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 es todo lo que tiene que ver con la belleza es para que las mujeres realmente se sientan mimadas aprovechen mujeres, aprovechen las parejas, los hijos a mimar a las mamás, a las hermanas en este mes así que importantes descuentos en esto que decías vos Javier set de manicure o todo lo que es para la belleza de las manos spa de pies, todos esos artículos y además esto que va a ocurrir 23 de marzo el cupón, ¿cuáles son los requisitos? ¿simplemente llenarlo y nada más? simplemente llenarlo, sin obligación de compra se acerca por la sucursal, pide un cupón o bueno, muchas veces tenemos promotoras en la calle llenar el cupón, lo meten en la urna y el 23 seguramente haremos algo aquí en el local como acostumbramos para realizar el sorteo obviamente, si bien, como vos decís ya se dejó aquello de que para la mamá o para la mujer era la batidora, hoy lo usamos más nosotros pero sí, toda esa línea tiene descuentos y también ofrecemos las posibilidades de ya aquí ya hablando ya para el total de los productos poder hacer de jueves a sábado de todos los productos de Sensei en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito algo que es muy importante teniendo en cuenta de que vino el mes de las clases un poco el sueldo se fue en eso la posibilidad de pasar un poco la tarjeta con lo que necesite en 12 cuotas sin interés siempre es importante podemos decir además que en Sensei todo marcha sobre ruedas, muchos clientes se han acercado hasta la vereda porque hay una noticia importante que está relacionada con las motos exacto, como vos decís tenemos promociones en lo que es motos nosotros manejamos todo lo que es la línea Motomel 110, 150, 250 que también viene Escuba 150 y 250 y tenemos la posibilidad este mes de poder llevarse la Blitz 110 en 30 cuotas fijas o al contado en 17.599 pesos y obviamente una sorpresa para aquellos que compren su moto Motomel Blitz 110 en cuenta personal ya sea en 6 cuotas, 12 cuotas hasta 30 cuotas participa en un sorteo donde van a participar todos aquellos que compren motos este mes y el que sale beneficiado no paga más la cuota con lo cual se podría estar llevando gratis la moto que compró este mes así que es para aprovechar y para acercarse a averiguar todos los planes de financiación que tenemos bueno, súper buenas noticias desde este micro junto a vos recordamos a todos que las puertas de Sensei siempre están abiertas también trabajan y tienen lo que es toda la información en redes sociales porque están presentes en redes sociales así que cuáles son las vías de contacto en general los días y horarios de atención y cómo encuentran a Sensei en redes sociales para poder hacer consultas sí, bueno nos encuentran donde siempre aquí en la sucursal el 25 de mayo 1046 frente a la Clínica Parque nuestras líneas de contacto telefónico es al 495 0100 también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram en la página misma de www.sensei.com.ar donde pueden encontrar todas las promociones y los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12 y media y por la tarde de 4 y media a 8 y media y los días sábados de 8 y media a 12 y de 4 y media a 8 y media hasta el mes de abril lo vamos a mantener a estos horarios así que recién pasado abril vamos a estar cambiando para un nuevo horario bueno, fue un placer esta visita y nos vemos pronto para seguir compartiendo con nuestra teleaudiencia más novedades siempre buenas desde Sonsai muchas gracias a ustedes y gracias por venir ¡Gracias! ¡Gracias!